Buenas tardes, bienvenidas a la Feria Internacional del Libro Virtual 2021. En la tarde de hoy presentaremos en la plataforma virtual de la Cámara Panameña del Libro, La Burbuja Invisible, la 25 novela de la reconocida escritora panameña Rosemary Tapia. Quien goza del mérito de ser la escritora nacional con el mayor número de títulos vendidos en el país actualmente. En nombre de la Cámara Panameña del Libro, de distribuidora Lewis y de la escritora, agradezco a todos su presencia. El programa de esta tarde comprende como primer punto la presentación por el poeta Salvador Medina Barahona. Luego nos acompañará la catedrática universitaria Delia Cortés y concluiremos con las palabras de la escritora Rosemary Tapia. Sin más preámbulo, iniciamos el programa. Nuestro primer presentador. Salvador Medina Barahona, poeta, ensayista, editor y gestor cultural. Nació en Pedasí, Panamá, 1973. Ha publicado los libros de poesía Mundos de Sombra, Viaje a la Península Soñada, Somos la Imagen y la Tierra. Premio Signos de Poesía Estela Sierra 2000. Cartas en Tiempos de Guerra. Premio Centroamericano de Literatura, Rogelio Sinan 2001-2002. La Hora de tu Olvido. Pasaba yo por los días. Premio Nacional de Literatura, Ricardo Miró, Género Poesía 2009. 50 Instantáneas y un Crimen, El Duende Gramático 2016. Ensayo y Crítica. Vida en la Palabra, Vida en el Tiempo. Cuadernos Marginales, UTP 2003. Entre otras publicaciones. También recibió el premio Anita Villalaz al escritor del año 2007. Es profesor de poesía, novela y escritura creativa. Salvador, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Isabel. Hola, Rosmarie, queridos espectadores, lectores, seguidores de la escritora. La Burbuja Invisible, novela número 25 de Rosmarie Tapia, viene a integrar el amplio universo narrativo de esta autora superventas que ronda con todos sus títulos y las traducciones al inglés de algunos de ellos, la impresionante suma del medio millón de ejemplares editados. En dos décadas, sus libros han ido a parar principalmente a manos de lectores jóvenes, lo que no excluye a otros grupos etarios, y con muchos de ellos, desde sus inicios, ha cultivado una amistad entrañable basada en una constante y fluida comunicación virtual. Luego de que con su novela, Caminos y Encuentro, recibiera la mención de honor del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2000. Mismo año en que nuestro hoy recordado amigo Ariel Barría Alvarado se alzara con el galardón principal con su novela La Loma de Cristal. Ya he sabido que esas manos fieles han pasado el fuego escritural de nuestra narradora a otras tantas y la han convertido así, como lo bien lo señaló Isabel, en la escritora más leída del país. Han sido más de 20 años de intenso trabajo diario a la par de una labor de promoción de la lectura sin precedentes a través del programa sociocultural Siembra de Lectores, del que me honro en ser a su lado miembro fundador. Si hay alguien que junto con otros colegas entusiastas de la palabra escrita, aunque a gran distancia de estos, por una constancia fuera de serie, a prueba de proyectiles y en medio de una soberana tolerancia a la frustración, ha afianzado el hecho de que el panameño sí lee o lee más de lo que se le recrimina, esa es Rosmarie Tapia, una autora cuyas novelas se inscriben en la que algunos denominamos literatura instrumental, porque es pensada, creada y dirigida a un público que, incidido por ella, la traspasa a su círculo afectivo más inmediato, padres, abuelos, amigos, en una especie de efecto dominó que explica este alcance editorial y yo diría sociológico. El denominador común de los lectores que integran este público es que están ávidos de lecturas frescas y accesibles, aunque no facilonas, profundas e impactantes, aunque no sensacionalistas ni lastradas por el fardo del aburrimiento o lo que es peor, bajo la amenaza de ser abandonadas apenas empieza a desarrollar el hábito de la lectura, tan necesario en nuestros días para vencer la estupidez, hacerle alquimia al alma, templar el carácter de manera útil, humanizarnos en suma en la difícil interacción vital. Como la mayoría de los escritores, Rosmarie Tapia tiene sus fuertes, y si bien el lector promedio decide qué obras de la escritora le mueven más, cosa tan subjetiva, por supuesto, no hay óbice para que yo diga que la autora de La Burbuja Invisible triunfa con mayor holgura en las novelas de tema político, además de aquellas que presentan un trasfondo social, lo cual, por supuesto, no demerita el resto de sus propuestas. La suya es una literatura de intención e instinto, hecha con determinación, generosidad y valentía. Una narrativa, en fin, que se decanta por lo ágil, lo intenso, lo fuerte, libre de artificios, con un ritmo casi siempre trepidante que mantiene al lector en vilo sin querer abandonar la lectura o lo lleva a pedir más. Esta nueva entrega de la también autora de Agenda para el Desastre, emblema, a mi modo de ver, de su trilogía política, o Roberto por el Buen Camino, emblema de su temática social, está caracterizada por un énfasis en las relaciones de familia, en que los tropiezos existenciales mellan por un lado los vínculos de convivencia, mientras que por el otro los fortalecen. Hay factores endógenos, es decir, intrafamiliares, tanto como exógenos, provenientes estos últimos de un ambiente externo, social, que perturba al núcleo familiar, ya afectado de suyo por un espectro de disfuncionalidad. Los personajes principales de la burbuja invisible son redondos, como tienen que serlo, es decir, no se quedan planos, crecen, cambian con las circunstancias, evolucionan o involucionan según sea su lugar de destino en la historia. Nótese que hablo de personajes principales, porque a mi juicio no hay solo uno, son varios, y unos pivotean las adversidades o los logros de los otros, así como los otros pivotean los logros o las adversidades de los unos, en una suerte de círculo virtuoso que genera su propio balance. Que sea virtuoso no quiere decir que estemos frente a trillados finales felices, en absoluto. Hay caídas en el acantilado que no tienen retorno. Es virtuoso por la manera orgánica, verosímil en que se suceden las historias personales dentro de la historia colectiva, muy antes azarosas que apacibles. Porque hay conflictos varios, anudados al conflicto principal, aspecto indispensable para saber que estamos frente a una verdadera novela. Si bien Jorge José, un niño en extremo maduro para su edad biológica, abre en primera persona la narración, lo que parece decirnos que estamos en presencia de un narrador protagonista que podría acaparar el centro de la historia, pronto aparece un narrador omnisciente limitado. Esto es, que no se inmiscuye demasiado en los pensamientos ni de este personaje, niño viejo llevado a madurar de manera prematura, dada la dinámica familiar que le tocó en suerte, ni de los otros. Su abuelo Fabio José, don Fabio, su padre Juan José, su madre Xenia o Mariquita, una abuela entrañable por adopción, por mencionar solo esos. Y aquí va lo importante, un narrador omnisciente que entra a neutralizar con sus intervenciones cualquier predominio protagónico. Si bien José retoma sus fueros narrativos cada cierto tiempo durante la trama, lo hace para dejarse ver con la misma y a ratos menor intensidad que aquella con que nos deja ver a los miembros de su familia en conflicto. Esta es una propuesta narrativa que habla de la pericia desarrollada con los años por su autora. Las alusiones al ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha, de Cervantes, así como la mención, o bien la parcial puesta teatral de algunos de sus pasajes, constituyen una atractiva invitación a las nuevas generaciones de lectores a leer, sin los temibles y aburridos rigores académicos, una de las obras cumbres de la literatura universal. En ese sentido, el paralelo que se establece entre la búsqueda interior de un personaje de la burbuja invisible, a ustedes les tocará descubrir quién es, y la incursión de don Quijote en la cueva de Montesinos es uno de los mejores pasajes de la novela, a los que yo podría sumar la competencia de oratoria en el salón de clases de Jorge José, donde éste, ya en turno, pone gradualmente de manifiesto su acentuada madurez, su dominio léxico, así como el conocimiento y comprensión de los conceptos de economía más complejos aprendidos con su abuelo Fabio, un economista egresado de Princeton que se tiraba al suelo a jugar con él y a enseñarle aquellos términos desde que el niño tenía uso de razón. A cambio, Jorge José le enseñaba a jugar videojuegos. Para ilustrar mejor el vínculo afectivo entre abuelo y nieto, cabría recordar aquí este cuarteto de campo amor, solo que con las figuras de nieta y abuela. Mientras la abuela, una muñeca aliña y haciéndose la niña se consuela, haciéndose la vieja usa la niña el báculo y la cofia de la abuela. Algo de la antítesis emotiva de la estrofa del poeta español haya su paralelo en la narrativa de ese jugar aprendiendo y ese aprender jugando entre abuelo y niño encarnados en Don Fabio y Pepito, apodo que Jorge José detesta y que casi no se vuelve a usar en la narración, salvo la mención inicial. El otro pasaje es El rapto de Ángel, un niño de ojos prodigiosos, paciente de una enfermedad en remisión y propenso a los ataques de asma, perpetrado por un temible miembro de una secta religiosa de la que apenas han escapado él, sus padres y sus hermanos. Ese es otro de los pasajes mejor contados dentro de la narrativa entera de Rosmarie Tapia, de mayor adrenalina. Y por último, una batalla campal de unas abuelas en Paraguadas contra la policía nacional en el marco de una manifestación anti-gobierno. Eso hay que leerlo. Entonces, no les diré una sola palabra más de la obra en lo que a mí respecta. Tenemos a la profesora Delia Cortés, gran amiga, que dirá algunas cosas más. Ustedes han venido a que yo les invite, no a que se las cuenten. Descubran ustedes a fondo por qué se habla de una burbuja invisible. ¿Cuál es esa burbuja o metáfora de qué es? Solo agregaré como un reclamo cariñoso a Rosmarie que me quedé con ganas de seguir leyendo. Me arrellanaba yo dispuesto a hacerlo cuando a deslizar el dedo índice derecho sobre mi tableta de lectura me hallé en la última página con un final que no se me antojó definitivo. ¿En serio ya se acabó? Me dije. Tal vez Rose, como le digo cariñosamente y como lo ha hecho ella ya en otras o con otras de sus obras, nos depare una secuela. Seré el primero en arrebatársela de las manos. Gracias. Muchas gracias, Alba. Bueno, como próximo punto esta tarde tenemos la presentación de la catedrática universitaria Delia Cortés. Delia Cortés es profesora, investigadora, escritora y actriz. Profesora de lengua española y literatura por la Universidad de Panamá. Ha realizado estudios de literatura española en mitopoética y evolución de las formas literarias y en narrativa y poesía contemporánea latinoamericana y española en la Universidad Complutense de Madrid 1981-1982, 1984-1986. Es catedrática titular de lengua y literatura española en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Atiende las cátedras de literatura clásica de los siglos de oro español y de Cervantes. En el 2001 publicó Vivir del Cuento. Este libro está integrado por 13 cuentos. Delia, el micrófono es tuyo. Lo primero que quiero es agradecer a la Feria del Libro, a Finder, por hacer todos estos esfuerzos de mantener la actividad literaria, yo creo, y de promoción de los escritores y de la literatura, tanto nacionales como extranjeros, más importante del país. Creo que esta Feria del Libro y además del concurso Ricardo Miró, además, claro, de los otros certámenes que tienen que ver con la difusión y creación de la literatura, son los puntales que sostienen la actividad literaria en el país, cosa de la que yo estoy muy agradecida. Y lo otro también es el agradecimiento a Rosemary, a Rose, por involucrarme a través de la presentación de su obra más reciente en la actividad tanto de Phil como la actividad de ella misma de promoción, creación y promoción de la literatura en Panamá, que me parecen de las actividades más nobles y que sus frutos definitivamente beneficiarán a toda la cultura nacional. Yo suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Salvador Medina y casi estoy a punto de decirle que no puedo añadir absolutamente nada más porque él ha hecho un análisis profundo, sesudo minucioso y además entrañable del más reciente trabajo de Rosemary que como ya dijo anteriormente Salvador incluye de los registros que mantiene Rosemary Tapia en su literatura que son fundamentalmente el discurso y el diálogo con la sociedad un discurso y un diálogo con la sociedad como compete a toda obra literaria toda obra literaria es una forma de diálogo que se establece entre el autor a través de su obra y los personajes con el resto de la sociedad y en esto Rosemary ha sido verdaderamente exitosa en estimular promover y mantener vivo ese profundo diálogo en el cual tanto la autora como los personajes y como los lectores reflexionan sobre las condiciones de la sociedad como dijo Salvador en su aspecto principal de esta obra las vertientes las dos vertientes que hay en la literatura de Tapia es el análisis de la sociedad y lo otro es la visión desde la perspectiva de la familia la 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 presencia de los valores fundamentales que sostiene la sociedad o sea el valor básico que sostiene una sociedad es la familia y el tipo de familia que se produce es el que va a permitir que la sociedad produzca ¿verdad? los recursos humanos que esa misma sociedad va a necesitar para la solución son de sus conflictos muy bien ante Puso Salvador son externos y externos internos y externos o sea la familia vive en el entorno de una sociedad que tiene determinadas dinámicas que actúa de determinados modos en los cuales hay instituciones por ejemplo que Rosmery analiza minuciosamente en toda su obra las instituciones que permiten funcionar a la sociedad y que permiten interactuar a los miembros de la sociedad entre sí a lo interno de su familia y a lo externo con el resto de los miembros de la sociedad y sus instituciones aparecen claramente en la mayoría de sus obras en este caso vemos la relación con la escolaridad vemos la relación con el aspecto laboral vemos la relación con el aspecto político vemos la relación con el aspecto espiritual y sus deformaciones sus formaciones y sus malformaciones y cómo estos inciden en la estructura de la familia y cómo ellos cómo este estas digamos tenemos aberraciones estas anomalías como anomalías no afectan el comportamiento sino también afectan la vida interna de la familia y la vida interna de los personajes nos enfrenta también a la perdón la realidad esta de que a pesar de que una familia sea muy bien llevada esté muy bien administrada por los padres de una nunca falta el elemento ese en el cual se atribuye bueno también a algunos elementos externos que nosotros decimos siempre que cómo es posible que de unos padres ejemplares y maravillosos salgan hijos que no corresponderían a esta esa realidad es permanente nosotros reflexionamos sobre eso también la capacidad de de mantenerse fiel a los valores y a los principios que es otro de los aspectos que Romerita Pia toma en cuenta en toda su producción literaria los valores fundamentales como por ejemplo la zona el amor por el conocimiento la honestidad la sinceridad la capacidad de conocimiento de uno mismo y el establecimiento de metas de motivos de objetivos propios positivos constructores de la propia identidad de los individuos todo esto y ese compromiso ese compromiso con esos aspectos de la sociedad esa capacidad de interactuar con la sociedad de manera positiva de manera basada de una manera que se basa en el en una actitud constructiva frente a la sociedad y aquella frase de que siempre ella lo recalca varias veces en sus obras el estudio y el conocimiento son la solución la única solución real que hay es el crecimiento profesional el crecimiento intelectual el crecimiento psicológico la madurez como mencionó Salvador muy bien en su momento esa madurez a la que todos debemos afinar y que esa madurez se presenta en en la en la obra reciente en esta obra reciente de Rosmery como una como una del resultado ¿no? de un de una interacción entre la el individuo y el resto de la sociedad o sea hasta donde los deberes del individuo con la sociedad tienen que estar presentes o sea no somos islas no somos fenómenos aislados que no tenemos que retribuir a la sociedad aquel aquel aquello que la sociedad nos ha dado en abundancia y como debemos aprovechar las oportunidades consultivas y las oportunidades positivas que la sociedad nos da para crecer ¿no? una de esas que propone Rosmery además de la educación es la lectura ¿no? la lectura la lectura permanente que es en gran medida la gran herencia ¿no? la gran herencia de el ser humano con la general Guillermo Sánchez Borbón decía que la verdadera historia de los pueblos no es la historia oficial que escriben los vencedores para justificar por qué ellos son los vencedores y por qué son ellos a los que les corresponde ordenar la vida de los demás sino que está en la literatura donde vemos la literatura nos presenta cómo en la vida cotidiana de los individuos que vivieron en una sociedad determinada los grandes hechos políticos y los grandes hechos heroicos y los grandes hechos históricos de los grandes que la historia regazaron la vida cotidiana inmediata de las personas todo esto aparece en esta burbuja invisible que cuando nos adentramos en ella nos damos cuenta de que no es una sola burbuja o sea son múltiples una de los elementos que Romer y Trapia trabaja muy bien a lo largo de su obra es la alegoría en este caso la burbuja invisible en singular realmente es la alegoría de la multiplicidad de burbujas en que la sociedad habita en que la sociedad se posa hay está la burbuja económica está la burbuja política está la burbuja cultural está la burbuja literaria está la burbuja espiritual y vemos que son burbujas que mientras sean inconexas y se comporten de manera irresponsable en algunos casos no producirán la armonía la paz y la la que una sociedad necesita para sobrevivir positivamente para crecer y para avanzar muchas gracias Romer y una vez más por este material que nos entregas ¿no? y que te tomas el trabajo de para el público más importante que hay hoy día en el planeta y que son los jóvenes y también te agradezco mucho la labor que tú haces a través de las redes sociales porque es una oportunidad de usar las redes sociales de manera de esta manera en la que tú crees para sostener valores para sostener la cultura y para sostener la educación y para sostener la inteligencia porque sabemos que es un territorio en el cual está lleno de burbujas negativas las redes sociales y que esa incorporación que tú has hecho de las redes sociales en tu actividad de promoción literaria de promoción de la educación y del conocimiento abre una ventana positiva en todo este mundo tan recurrido en la época de hoy y de tan difícil acceso muchas gracias una vez gracias Delia como próximo y última intervención tendremos las palabras de la escritora Rosemary Tapia Rosemary Tapia en el año 2000 publicó su primera novela Caminos y Encuentros con la cual obtuvo mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró mencionaré algunas de las distinciones fue designada como la escritora del año 2009 por el círculo cultural Anita Villalaz la universidad americana le asignó el nombre de la escritora Rosemary Tapia Rodríguez a su biblioteca en el 2018 la academia bilingüe Rosemary Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel es fundadora del programa sociocultural siembra de lectura de lectores y tiene en la actualidad 376 círculos de lectura presencial y uno virtual con 4.496 miembros Rose la palabra es tuya buenas tardes a todos los que están conectados en las diferentes plataformas virtuales de la cámara panameña del libro la presentación de mi novela La burbuja invisible la dedico a la memoria de mi gran amigo el escritor Ariel Barria él me presentó casi todas mis novelas era mi editor literario y mi hermano deseo agradecer a los presentadores a la catedrática Delia Cortés al poeta Salvador Medina Barahona y a la maestra de ceremonia Isabel Vénguez a mi familia que siempre me acompañó presencialmente y ahora lo hace a través de la virtualidad a los maestros y profesores que me distinguen asignando mis novelas aprobadas por el Ministerio de Educación como obras complementarias a ustedes mis queridos lectores que por 21 años me han apoyado con ese sentimiento de cariño el cual corresponde ustedes son mis amigos a todo el personal de distribuidora Lewis mi editor por su colaboración y compromiso a la Cámara Panameña del Libro por gestionar estas presentaciones virtuales y permitirnos a los escritores estar en contacto con nuestros lectores en estos momentos de pandemia la COVID nos hundió en el negro pozo del horror la esperanza nos elevará hasta una nueva claridad La Burbuja Invisible está dedicada a mi profesor de español Roberto Carrizo quien nos guió hacia la comprensión de la gran novela de Cervantes y su inmortal personaje Don Quijote de la Mancha mientras hacía que cada uno de sus estudiantes nos sintiéramos únicos el profesor Roberto Carrizo nos enseñó a procurar lo imposible porque lo posible no requiere rigor ni esfuerzo esas enseñanzas contribuyeron a construir una autoestima fuerte y una dignidad inquebrantable El profesor Carrizo Tito para sus amigos fue parte de mi familia además la luz que iluminó el camino de mi vocación literaria Las circunstancias de la vida tienen ventajas y desventajas Yo me enfoco en las ventajas Mediante las presentaciones virtuales podemos llegar no solo a la capital sino al interior del país y al extranjero y a personas con movilidad limitada Les solicito a la Cámara Panameña del libro que cuando esta Feria Internacional del libro sea presencial también tengamos la modalidad virtual para beneficio de todos Mis lectores saben que yo trabajo adelantado para no tener la presión de la fecha de entrega Esta novela fue escrita en el 2017 Intuición por supuesto Todos los que han leído mi novela autobiográfica Caminos y Encuentros lo saben La portada fue creada por mi sobrino Kevin Reiner en la misma fecha y pareciera que la información le hubiera llegado del futuro La intuición es un atributo familiar Vivimos dentro de burbujas El trabajo las redes sociales los estudios la relación familiar el mundo globalizado con sus incesantes retos y en estos momentos la pandemia que nos obliga a vivir en la burbuja familiar Todos estos elementos solos o conjugados tensan nuestra mente y emergen alrededor burbujas virtuales que nos atrapan y sentimos que no tenemos salida La burbuja invisible crea una historia con múltiples facetas Todas ellas vinculadas a la burbuja Materiales emocionales colectivas personales que crecen en nuestro entorno hogar o sociedad Tales burbujas además tienen un denominador común se expanden a medida que las fortalecemos con los desaciertos cometidos Hay un gran peligro que pueden explotar con aterradoras consecuencias Descubra estas y otras circunstancias a lo largo del desarrollo de la burbuja invisible mi nueva novela y comience a identificar cuántas burbujas está dejando crecer a su alrededor o cuántas están a punto de explotar La prudencia y la responsabilidad pueden evitar que estas burbujas exploten seamos cautelosos en la toma de decisiones y cada vez que tengamos que tomar una hagamos un discernimiento espiritual para escoger la opción correcta en esta novela procuro promover la lectura de la gran novela El Quijote de la Mancha muchas gracias Rose bueno antes de finalizar quiero recordarles que podrán encontrar y adquirir la obra completa de la escritura Rosemary Tapia en la página web de Gran Morrison www.granmorrison.com en sus tiendas y en los principales sitios de venta la novela de la autora son Caminos y Encuentros y Era lo que nadie creía Travesías Mágicas La Noche Oscura La Cárcel del Temor Roberto por el Buen Camino La Raíz de la Hoguera Los Ángeles del Olvido No Hay Trato Mujeres en Fuga Agenda para el Desastre Niña Bella El Retorno de los Bárbaros El Crevitar de la Hoguera Diagnóstico NPI Los Misterios del Olvido El Arcoíris sobre el Pantano El Poder de Seenmascara Un Grito desde el Silencio El Oscuro Abismo del Bullying El Murmullo de la Sombra Vida de Compromiso La Noche No Dura para Siempre Se Presume Culpable Veinte Años Después Y la que les presentamos hoy La Burbuja Invisible Yo quiero responder al interrogante de Salvador Salvador preguntó si esta novela tiene secuelas Yo todas mis novelas las dejo abiertas porque llega el momento en que surge un detonante y yo continúo la historia ¿Por qué finales abiertos? Porque la vida incluso cuando morimos deja un final abierto para que dejemos una huella para que nos recuerden los seres queridos Así es que todas mis novelas se pueden continuar Lo único que yo dejo es esa puerta abierta a ese incidente como resultó en veinte años después que tantos estudiantes me pidieron la continuación de Roberto por el Buen Camino y cuando la profesora que hizo la tesis doctoral en Roberto Sara Escobar me dijo debes continuar muchos jóvenes se han salido de la delincuencia por tu novela yo escribí veinte años después Así es que Salvador tú serás el primero en leer la segunda parte la secuela de La Burbuja Invisible Un abrazo a todos los que se han conectado no solo por Zoom sino yo mandé el enlace del canal de YouTube de la Cámara del Libro porque hay personas que no tienen la aplicación y para que todos lo pudieran ver Un abrazo a todos y hasta siempre Bueno entonces estaremos varios esperando la segunda parte de la novela Ahora sí agradezco la presencia de todos los que nos han acompañado esta tarde damos por finalizada la presentación y le invitamos a participar de la feria a través de su plataforma virtual y adentrarse en el fantástico mundo de la lectura De esta forma culmina la actividad de la presentación del libro La Burbuja Invisible de Rosmarie Tapia Delia Cortés y Salvador Medina Barahona Esperamos que haya sido de su agrado Ya saben que pueden descargar el programa cultural y no faltar a las actividades restantes No olviden visitar nuestro sitio web www.filpanamá.org para ser parte de toda experiencia Fil Panamá Virtual 2021 Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!